La palabra en la magia. La palabra tiene energía, con la palabra convocamos lo que queremos atraer a nuestra vida, o con la palabra rechazamos en realidad lo que queremos atraer a nuestra vida. Por ejemplo, si tú quieres lograr algo concreto, ¿no? Y tú empiezas a decir, eso es difícil, es muy complicado, no lo voy a poder hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé cómo hacerlo. Con eso tú estás convocando a la duda, o estás alimentando la duda, y vas a alejar más lo que tú quieras lograr. Es muy común que a las personas en una tirada de tarot les salga la posibilidad de un viaje. Supongamos el viaje soñado, el viaje que la persona nunca pudo hacer. A Machu Picchu, a Egipto, a París, donde sea, a Miami, donde sea. Pero ¿cómo lo voy a poder hacer, Rodrigo? Que es mucho dinero. Enseguida la persona empieza a pensar en los impedimentos, en lo negativo, en lo difícil que puede ser. Entonces, desde ahí uno construye, digamos, una energía o un alejamiento. Uno construye las condiciones para alejar lo que quiere atraer. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y los cómos, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a superar tal problema? ¿Cómo voy a tener el dinero para hacer tal viaje? Se solucionan solos. Pero uno tiene que empezar... ¿Cómo se van a solucionar solos? Momento, eso es la magia. En todo caso, eso está a cargo del universo. Uno no puede entender todos los hilos que mueven al mundo y a las personas y a todas las circunstancias que ocurren. Eso está más allá de nuestra inteligencia, de nuestro ego. Simplemente uno debe tener fe. Pero si para lograr algo, lo primero que usted está diciendo es, no puedo, es muy difícil, Rodrigo, es complicado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? Pero en vez de atraer lo que uno busca atraer, lo está alejando más. Entonces, esto es fundamental. Porque de manera automática las personas, cuando estamos luchando o en un proceso y queremos lograr algo, nos planteamos mucho en el cómo lo vamos a lograr y si las cosas salen mal y si pasa esto y si pasa lo otro. Y empezamos a hacer un montón de suposiciones que no hacen más que alejarnos de lo que queremos lograr. Por supuesto que yo siempre le digo a las personas que también pensemos que cosa un poquito queremos lograr. Si eso que queremos lograr nos va de verdad a ser bien, no nos va a ser bien. Si es algo de luz o de buena vibración. O si es algo que es un deseo alimentado exclusivamente por la parte más egoica tuya o por la parte más oscura. Eso siempre yo le sugiero a la persona que antes de poner en marcha todo un mecanismo para lograr algo, se plantee si eso va a ser bien. Si te va a ser bien, si te va a ayudar a evolucionar, a estar mejor, a transformar tu vida de manera positiva. Aparentemente un viaje podría serlo. Podría serlo. El viaje es un viaje iniciático, una renovación. Además, por algo uno desea ir a determinado lugar durante toda la vida y nunca ha sido, y tú sientes que tienes que ir a ese lugar. Bueno, estar en ese lugar quizá cambie tu vida. Así que es absolutamente transformador un viaje así. Pero fíjense que inmediatamente frente a un proyecto así, empezamos a tener dudas, empezamos a llenarnos de preocupación. No, es muy difícil, es muy complicado, es imposible, es imposible, Rodrigo. No, no puedo. No, no puedo. No voy a poder nunca ir a Miami, ni a Rusia, ni a Japón. Y de hecho, en mi experiencia personal, que por supuesto a mí también me ha ocurrido esta cosa. Yo he ido logrando de manera sutil, como sin entender bien cómo, pero he llegado. Y he viajado donde he tenido que viajar. Entonces yo creo en lo que estoy diciendo en este video. Y a mí me ha dado un resultado. Y también comprendo que nos sucede que tenemos dudas o creemos que algo es imposible y no va a resultar. Eso es muy humano. Estamos, digamos, enseñados a pensar de esa manera. Entonces, bueno, en este video quería contar esto para que las personas lo tomen en cuenta. Estén haciendo el trabajo mágico con quien estén. Estén haciendo un trabajo alquímico interno. Estén en el momento de la vida que estén. Bueno, les llegaron estas palabras. A ver si estas palabras pueden servir para atraer las cosas que te pueden hacer bien en esta vida. Y para no bloquearlas.